Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Van Reservas presenta... Quédate conmigo, otro poquito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito. Quédate conmigo, otro poquito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito. Poco manito cuando la tengo en el cuachelito de thriller, rabia pa' que te cuento, pururú papá. Ya nervioso y el contentón, llegó el momento, tú tienes que irte. Mami, yo sé que somos felices, no te pongas triste, ven, quédate otro ratitito pa' sentirte. ¿Qué? El calvo con barba, el coleccionista de falta. Mami, no te vayas, que ya terminando se te cae la toalla. Quédate conmigo, otro poquito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito. Quédate conmigo, otro poquito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito. ¡Alba, eh! Mucho mante, mucho queso. Quédate conmigo, otro poquito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito, pa' yo creerme que es mío el bizcochito. Ella cuando quiere manito se pone brusa, y eso me asusta, pero si ella me asusta, se entretiene. Ella cuando quiere manito se pone brusa, y eso me asusta, pero si ella se entretiene. ¡Alba, eh! ¡Retanto, retanto! ¡Vamos a hacer! ¡Bravo! Y con ese sabor dulce, que destila... ¡Ay, español! Cuatro razones, con este sabor dulce que destila el cata, le damos la bienvenida a esta entrega de NDL, con este nuevo tema musical, de eso y de mucho más vamos a hablar en esta noche, y yo te invito a que te quedes otro poquito conmigo. Pa' que se crean que vi usted el bizcochito. ¡Ay, no! Espérate, hablando del bizcochito, es verdad que tú vas a enseñar el bizcochito en una película. Mírame la media, lo menos la media me recuerdo. ¿Qué significa eso? La media, no traje media. Señores, de esto y de mucho más vamos a hablar esta noche con el cata. Antes les invito a que vean parte de lo que será el contenido de esta entrega de NDL. El bizcochito. A un cantante de merengue, con 15 tigres, 2 seguridad, 1 chofer, 4 tramoyas, 3 lambones. Sí, óyeme, no da el dinero y se están matando. Y hoy vamos a hablar acerca de una de las piezas que de acuerdo a Vogue es ese statement piece de esta temporada. Siempre tengo que decir esto antes de comenzar. Contigo yo siempre me pongo nervioso. Lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. Siempre. Pero yo no sé por qué, porque tú y yo somos amigos. Yo llegué porque ella es mi principal motivación. Yo llegué y cada reto me entrena a seguir adelante. Yo llegué porque lo que aprendí de niña hoy me regala nuevas experiencias. Yo sí llegué. Porque siempre creo en lo mío. Todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 22 de octubre. Con financiamiento de hasta 90%. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Y empieza a pagar en febrero 2024. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer.